Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¿Vale la pena luchar? Por lo que vale la pena tener. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí está Rudy Basurto. ¿Cómo estás, Rudy? Muy bien, increíble, increíble. Aquí están un ratito con la familia del Dicho, trabajando muy contento porque ya tenía rato que no los veía y ahorita pues repitiendo. Ya te extrañamos, mijo, y estamos muy contentos de que estés grabando con nosotros este episodio. Y queremos saber cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Mi personaje se llama Carlos. Carlos es un personaje, bueno, no es una muy buena persona, es un acosador. Entonces, sí, es algo complicado, ¿no? Porque yo he estado mucho en ese rollo de que defendiendo, pues obviamente, el trato contra las mujeres, el maltrato a las mujeres, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que sí es importante, pues señalarlo, ¿no? Que, pues hay que apoyar mucho, 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 mucho a las mujeres. Hay que observar mucho a los acosadores. Mi personaje en lo personal es una persona que siempre se anda escondiendo, ¿no? Y que al final, pues anda con su grupito de amigos molestando a las chicas y, este, y bueno, eso es un loquillo. Pero al final, al final, al final como siempre, porque siempre pasa, el karma llega siempre, este, pues le va mal y le toca un... Ya no cuentas más, mijo, ya no cuentas más, ya no cuentas más, ya, suficiente. Le toca algo muy feo. Pero que ustedes, familia bonita del Dicho, tienen que verlo, ¿verdad? Exactamente, sí. Por favor, a todos, este, vean el Dicho. Es un programa que además, bueno, es para entretenimiento y para todos ustedes, también deja una enseñanza, deja una moraleja que deja un mensaje para ustedes. Que igual, además de entretener, busca cambiar de alguna manera, pues, la ideología de todos y darles un mensaje para que, bueno, pues podamos tratar de cambiar todo lo que esté mal y, pues, darle amor a la gente, ¿no? Qué bonito. Rudy, ¿cómo le haces para meterte a un personaje, pues, así que a lo mejor hace cosas que no están listas como buenas? Bueno, es un poquito complicado, puedo decirlo, porque yo en realidad, este, me gusta hacer muy, muy buena onda, pero me enfoco mucho en el personaje porque sí quiero que la gente se dé cuenta cuáles son las características de un acosador, ¿no? Es muy importante identificarlos, ¿por qué? Porque a la hora que tú los identificas, puedes acercarte a alguien y que te dé la ayuda necesaria. Me parece muy bien, pues, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar interpretando a este personaje, mijo. Gracias a ti, gracias a ti, muy contento de estar con la familia de El Dicho de Nuevo. No se pierdan este capítulo y recuerden que Un Dicho al Día te da... ¡Energía! ¡Energía! ¡Gracias!